Mi nombre es Juan Escúrdia, Viridiana Gutiérrez, Alejandro Rivera, Javier García Barrera. San Miguel es una ciudad básicamente muy bonita. Tienes un espacio donde hay gente que aprecia la cultura, hay buenas conversaciones, todo el tiempo hay gente entrando y saliendo. Entonces hay una dinámica a un ritmo pausado pero intenso. San Miguel tiene este estilo de vida bohemio, artístico, interesante. Puedes encontrar estas preciosas duels en San Miguel que son los estudios de arte. Vamos a estar visitando estudios de artistas por todo San Miguel para conocer cómo viven ellos, el proceso creativo, sus técnicas, su inspiración y apreciar las piezas de arte que hacen ellos. San Miguel es un lugar muy libre para ser creativo. No hay ninguna expectativa. Si quieres ver con el arte, eres libre para hacer lo que quieres. Por eso es por eso que me he pasado. Y creo que tengo una afinidad para la ciudad de cosmopolitan, pero también estar en el país quieto trabajando. Quieto trabajando es un segundo de las cosas. ¡Ven a San Miguel y disfruta tu ciudad! Ya San Miguel me sorprendió ver la tradición que tenía ya de pintores, ¿no? Entonces me gustó. Ellos son unos artistas jóvenes que tienen poco en San Miguel, tienen como dos años. Los escogí para visitar porque representan eso, ¿no? La parte de artistas que aún siguen llegando a San Miguel desde los 30. Venimos a San Miguel porque tiene una gran comunidad artística. Como dice Juan Luis, aquí había ya una gran comunidad artística. Entonces pienso que a los dos nos dio curiosidad de ver por qué, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? It's going beyond just the facade of what San Miguel brings as a touristic town. It's going deep, talk to people, talk to the galleries, talk to the artists, because then you will start finding out that is where all the magic happens. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!